¿Qué tal? No se pasen, si el ex juez supremo César Inostrosa se mandó mudar fuera del país, ya sabemos cómo es la cosa. Y la verdad de la milanesa es que el Congreso tardó 12 días en remitir a la Fiscalía el expediente de la acusación e inhabilitación y por lo tanto ésta estaba atada de manos. Daniel Salaberry se le ha ido encima al oficial mayor y a la jefa del gabinete de asesores entre otros funcionarios, pero como el hermanito se fugó, la rabieta no sirve de nada. Este recreo fue utilizado por Inostrosa para ir en busca de su esposa que ya está en Europa desde el 11 de octubre y la policía tampoco podrá pasar piola. Javier Velázquez, que es quien habitual socio del fujimorismo, ha ido más lejos. Si Inostrosa se fugó, Daniel Salaberry tendrá que renunciar, ha dicho. El acusado de comandar a los cuellos blancos del puerto tenía orden de impedimento de salida del país por mandato judicial, pero lo que se le venía lo llevó a atender sus miedos a la prisión y cambiarlos por una huida. Lo cierto es que la justicia en nuestro país camina encaramada en una tortuga, a veces teledirigida, como en este caso. Esto fue todo por hoy. Guardo el lápiz. Hasta mañana.